Las hermosas candidatas a reina del cantón Simón Bolívar llegaron hasta el despacho del cabildo simoneño y visitaron a la autoridad municipal, quien junto al vicealcalde y el concejal Julio Escala les dieron la bienvenida. El vicealcalde expresó lo siguiente referente a las candidatas que hoy en día van detrás del título de reina de su cantón. De alta cúbrega, algo diferente, algo que ya no sea lo de siempre. Y nosotros mismos nos hemos puesto este reto de cada año ser algo mucho más innovador y que las chicas se sientan como en su casa, que se sientan que aquí son bien atendidas, en una tranquilidad y en una armonía, que es lo importante para desarrollarse ya con seres humanos. Bueno, algo que se ha marcado en este año es la diferencia de que ustedes como GAT municipal están tratando de dar toda la ayuda necesaria a las candidatas. Sí, pues, conocedores nosotros como administradores del cantón de Ingenieros Firmat, siempre hace énfasis en esto, que nuestro cantón está atravesando por un momento económico bastante difícil. En base a eso, pues, se ha tomado esta decisión de que todo corra por gasto del municipio. Y esto, pues, también incentiva a que las niñas participen y los premios también son algo significativos. Bueno, pues, tenemos un viaje a Panamá para dos personas, cuatro noches y tres días, y una motoneta para el primer puesto, el segundo puesto tenemos un televisor LED de 50 pulgadas, el tercer puesto uno al acto y el cuarto puesto un teléfono, y para todas las niñas con unos premios de consuelo, ¿no? En todo caso, todas ellas van a salir por premiar. Así es, esa es la idea, que todas salgan premiadas y para nosotros, pues, todas son unas reinas y ya con el hecho de participar, pues, nos ensarzan y hacen que se resarza eso que nosotros sentimos por el pueblo, ¿no? Pues, esa pasión, esa emoción, ese cariño, y lo vemos reflejado en ellas, ¿no? Que han venido aquí, pues, a la palestra de la elección de la reina, y con eso nos hacen prever que existan de acuerdo con la administración del ingeniero Firmat. El alcalde, ingeniero Juni Firmat, se mostró muy complacido por la visita de las candidatas y les deseó lo mejor durante el evento que se organiza. Un abrazo y una bienvenida institucional, segundo, como persona, como ser humano, manifestarle que estamos prestos a apoyarla, a ser personas en las cuales ellas tengan la capacidad de poderse sentir en casa, y segundo, que hay un grupo de personas como el vicealcalde, como el concejal Escala, como el concejal Arana, como quien les habla, como alcalde, que como personas, seres humanos, estamos predispuestos a acompañarlas y ser apoyo moral, institucional, en todo momento y en todo instante de este entrenamiento y concurso. Que este evento va para los simoneños, expresaba el burgo maestre, y por ello todo se realiza de la mejor forma. Mira, yo pienso que todas las empresas que nos han ayudado son serias, el problema es que tratamos de siempre ser mejores, tratamos de que las cosas salgan de la mejor forma, hoy he visto las candidatas, están muy altas, esbeltas, guapas, y lo que tienen que hacer es, de aquí hasta la elección, perder el miedo, entrenarse de la mejor forma, ser serias, perseverantes y muy responsables. Sobre dónde se realizará el evento, mencionó que esto sería, en la Gallo de Oro. En el mes de octubre se me está ocurriendo hacer un campeonato provincial de la comida criolla, entonces ahí puede ser un festival artístico, un festival musical y un festival gastronómico, que podríamos tenerlo en ese sitio. Hoy la elección de reinas, hoy la feria, o la segunda feria, la FIACO, entonces, pero nada de lo que nosotros proponemos tiene sentido, si el pueblo de Cicón Bolívar no se integra a un objetivo no mío, sino del cantón. Que se cumple con todo lo que va en este evento, explicaba Johnny Firmat, para que la gente disfrute del evento. Para Telemilagro, José Olaya.